Por este medio comunicamos a familiares y amistades que en el Zapote Santa Rosa de Copán dejó de existir quien en vida fuera el señor Miguel Ángel García. Sus restos están siendo velados en la casa de su hijo Juan Miguel García. Mañana jueves 11 de julio se oficiará una misa de cuerpo presente en la iglesia San Francisco de dicha comunidad. Seguidamente sus restos serán trasladados hacia el cementerio local. Por su compañía estaremos eternamente agradecidos. En paz descanse Miguel Ángel García. Dios dijo que el hombre nacerá una vez y una vez morirá, pero que un día resucitará. Familia García Sánchez. Descanse en paz Miguel Ángel García.